Muy buenas a todos y bienvenidos al Heroes of Eternal Quest, bienvenidos a este nuevo Rocklight que está saliendo este mismo día de hoy que están viendo este video, el lanzamiento es hoy martes este juego bebe de las mecánicas de Elubhero, es un autobattler donde vamos a dar vueltas a un circuito pero en este caso le va a agregar alguna que otra mecánica nueva como por ejemplo defensa de torres vamos a poder construir estructuras y vamos a poder utilizarla también para ayudarnos en nuestros combates de forma automática sin más vamos a entrar, antes si quiero agradecer a todos los miembros del canal, todos estos miembros que están en pantalla también tienen acceso anticipado a los videos cuando los voy subiendo con tiempo y les agradezco a todos ustedes que también están suscriptos al canal y a todos ustedes que están viendo este video en este mismo momento y pueden dejar ese like para que este pequeño y hermoso canal indie, esta hermosa comunidad que estamos creando podamos crecer cada vez más, le vamos a dar a una nueva aventura y nos vamos a meter de lleno en lo que es el Heroes of Eternal Quest comenzamos, me salteo un poco la cinemática pero bueno, ya sabemos que de lore vamos a ir viendo de a poquito Erwin, ¿me oyes? nos dice, todo negro tenemos, Erwin, Erwin, ¿estás bien? sí, creo que sí, o bueno, más o menos, pero lo importante es que pudo pasar por el portal vamos a tener portales donde nos van a llevar a estos como campos de batalla donde vamos a ir teniendo que cumplir las diferentes misiones, ¿no? con esta mecánica ya le digo estilo Loop Hero bueno, dice, me alegra, me alegra mucho que estés bien esto demuestra que eres un marcado dice, pues solo aquellos como tú pueden pasar el portal y vivir para contarlo es una gran hazaña evidentemente hay ciertas personas que son como los elegidos o los marcados en este caso, que son los que pueden atravesar el portal para ir a estos lugares donde podemos ir a recolectar recursos de alguna manera para después reconstruir la ciudad y que en esta ciudad nosotros podamos ir desbloqueando nuevas cosas eso nos va a dar el sentido Rocklight del juego y un poco la construcción de ciudades como también tenemos en el Loop Hero bueno, Lira nos sigue diciendo ahora debemos enfocarnos en la misión de reconocimiento del primer piso te hablaré de esta manera desde la ciudadela no soy un marcado, pero mi voz puede cruzar el portal ya verás que todo saldrá bien sí, confío en que todo saldrá bien pues al fin, después de tanto tiempo la humanidad tiene la oportunidad de llegar a la cima de la torre de los fragmentos haré mi mejor esfuerzo aunque por lo visto no hay mayor amenaza en este piso no te confíes, a pesar de ser una expedición de reconocimiento va a ser el tutorial en definitiva que vamos a estar viendo nadie ha podido completar este piso ten cuidado y recuerda que solo estarás unos minutos no te preocupes, Lira tendré los ojos bien abiertos bueno, esto nos dice que podemos desplazarnos con el ratón podemos hacer zoom ok, entonces podemos movernos un poquito y dice, ok, listo tenemos esto ¿qué es eso? dice de aquí puedo ver una criatura extraña dice Erwin sé precavido y se enfunda tu arma las apariencias engañan pueden ser una amenaza ok, esa criatura que tenemos ahí podemos tener un zoom podemos ir moviéndonos de un lado para otro podemos ir moviendo un poco la imagen y vamos a tener un hongo dice, necesito pasar por aquí no quiero hacerte daño tranquilo nos ataca entonces vamos a atacar atacamos de manera automática tenemos estadística de vida vamos a tener un nivel que vamos a ir subiendo tenemos un mana para utilizar estas habilidades que tenemos acá tenemos una experiencia a medida que vamos matando los diferentes bichos y vamos a seguir avanzando dice, has encontrado un arma podés equipar objetos arrastrándolos y soltándolos en la casilla de equipamiento correspondiente muy bien, esto igual que el loop hero para el caso de pociones pergaminos podemos consumirlos directamente podés arrastrar y soltar objetos fuera de alimentario para eliminarlos cuando no los queremos entonces por ejemplo acá tengo una espada y ahora tengo más daño porque esto me haría de 4 a 6 4 mínimo 10 el máximo cada vez que golpeamos la posibilidad de tirar un random con los dados de manera aleatoria podés usar tus cartas de habilidad para incrementar que son estas para incrementar las posibilidades de ganar un combate podés hacer clic en ellas o usar los números del teclado el 1 o el 2 la manera de cómo uso es marcar la diferencia en cada batalla podemos alterar por ejemplo podemos tirar un remolino y lo matamos mucho más rápido me voy a poner esto y esto nos va a dar vida máxima 13 entonces ahora sumamos la vida máxima 13 esto nos dará unos pantalones que nos dará vida máxima 11 nos ponemos ahí mientras nuestro héroe sigue dándose a piñas con los bichos acá me da bueno acá a medida que vamos subiendo el nivel vamos consiguiendo estadísticas esto de forma permanente más 3 de defensa acá tenemos las estadísticas más 3 de defensa la defensa física solo protege contra ataques físicos y la evasión que obviamente vamos a poner ahí creo que la evasión puede estar muy bien también nos podríamos haber curado dice has obtenido una carta de construcción al hacer clic en ella podrás posicionarla en el mapa cada carta tiene una habilidad de disposición específica el escenario marcará los lugares disponibles para construir cada vez que pasas por aquí cura la vida o el maná del personaje entonces si yo lo pongo por acá por ejemplo ahí curé más 7 el maná en este caso puede curar vida o maná en este caso lo hizo por el maná me hubiera convenido que sea la vida pero no sé si ahora recupero vida cuando paso por la base ciclé por primera vez y se vuelven a regenerar los personajes no nos recuperamos la vida ojo con eso tengo un pergamino el turno de los enemigos de alrededor estos son consumibles esto nomás más 2 de defensa es un pendiente listo ahí lo tenemos ya vamos empezando a armar nuestro equipamiento después lo que nos sirva lo empezaremos a quedarnos con lo que más nos sirva con lo mejor ¿sí? también podemos acelerar un poco el juego ahora después lo voy a acelerar probablemente le vamos a meter ritmo pero cuando entendamos bien las mecánicas esto es un collar de críticos entonces sube nuestro daño nuestra probabilidad de críticos después tenemos la de robo de vida y tenemos el contraataque la defensa y el daño esto por ejemplo nos da más críticos esto nos da más evasión lo de la evasión me interesa y además tengo una torre acá cuando estás cerca de este edificio un arquero amigo atacará a los enemigos cercanos ahora lo vamos a buscar por poner enemigos cercanos esto es la fisura que tenemos acá aumenta el daño de habilidad de esto duplica el daño a los enemigos que estén aturdidos gracias a la espiral mejora la espiral o tenemos una nueva que sería embate caótico que gasta 6 de mana por lo que veo un ataque poderoso que empuja a los enemigos hacia el último recuerdo de una esquina yo calculo que podemos usar la espiral de vuelta como más fuerte eso nos lo dio por haber subido el nivel 3 uso la espiral ahora por ejemplo y los reventamos tenemos dos cosas de estos dos torres que podemos poner acá y que puedo poner acá de repente y va a empezar a atacar porque estas torres atacan con un arquero cuando está cerca podemos cambiar la vista del personaje que sería esta de acá que va siguiendo el personaje por todos lados me parece fenomenal cuando estamos cerca ya el arquero lo empieza a atacar a los fulanitos no hace mucho daño por lo que veo no hace mucho la diferencia pero bueno esto nos agrega evasión y vida máxima las botitas esto es una manzana que nos va a curar la consumo y me curo un montón tenemos defensa acá puedo usar el pergamino que lo aturde directamente el pergamino ese es un hechizo que aturde a los enemigos esto es un anillo que lo podemos poner acá y nos da más defensa ahora somos cada vez más fuertes supongo los bichos también tienen 3 a 4 de daño y nos va diciendo los bichos cada una de las cosas que van haciendo y después tenemos daño mínimo y máximo permanente me encanta porque esto nos va a hacer de que de 6 mínimo a 10 máximo se vaya a 8-12 efectivamente 8-12 tengo esto genera arañas y murciélagos algunos enemigos o construcciones otorgarán recursos estos podrán ser usados al volver a la ciudadela para mejorar tus expediciones comprando ítems héroes o nuevos edificios ya que necesitamos edificios de recursos has obtenido la carta de construcción mina esta construcción genera recursos pero también monstruos si los ubicas cerca de una torre de vigilancia podrás ayudar a eliminarlos más fácilmente y ganar experiencia en el combate entonces la pongo entre medio de las torres por ejemplo acá y ya con esto voy a generar arañas y murciélagos con el tiempo pero además voy a generar minerales aleatorios que me van a permitir la progresión metajuego de la construcción de nuestra ciudadela vamos ubicando ahí acá voy a tener otro fulanito esto acá tengo una armadura mucho mejor y mucho más picante entonces esta la dejamos afuera unos pantalones mucho más picantes esto lo dejamos afuera una espada con daño y robo de vida adicional a esto o sea con estadística más 2 y además con más 1 de robo de vida el hacha es peor o sea que esto en realidad lo pongo acá ah no es peor 5-7 pero es verdad que una parte del daño de fuego se propaga entre los enemigos cercanos o sea que esto por ahí depende de donde vaya me conviene como situacional esto lo podemos dejar afuera y esto lo puedo dejar afuera esto me va a dar robo de vida me interesa esto es otra torre más que lo podemos poner acá para ir atacando a la arañita entonces la arañita va evadiendo igual es bastante picante esa araña ya es más fuerte y dice Erwin completaste la misión de reconocimiento después de tantos años al fin logramos una misión exitosa que el resto palmaron la información recolectada será esencial para futuras expediciones deberás volver a la ciudadela y prepararnos para una expedición definitiva concuerdo volver de inmediato puedo notar que a medida que pasa el tiempo los monstruos se hacen cada vez más fuertes necesito prepararme para una expedición real listo vamos a pasar por ahí cumplimos la misión vamos a tener como estas pequeñas misiones para volver a la ciudadela y tratar de en cada misión recolectar la mayor cantidad de recursos en definitiva bueno nos vamos a la ciudadela gente esto va a ser la progresión metajuego seguramente volvemos del portal y toda la ciudad nos victoria dice finalmente logramos reanudar las expediciones y la primera de reconocimiento la que vuelve con vida eres una heredosa no todos pueden pasar por el portal sin morir en el intento tan solo haber vuelto es una gran victoria para nosotros ya verás Liria el árduo entrenamiento dará resultados hoy salimos victoriosos y mañana podremos conquistar el primer piso de la torre de los fragmentos vamos a ir en el portal a la torre de los fragmentos señores muy bien como sabes como bien sabes desde hoy estarás a cargo estamos a tu disposición solo los marcados como tú quienes pueden atravesar los portales podrán ir a la humanidad para completar la profecía de la torre de los fragmentos ok seguramente será como el endgame va a ser buscar los fragmentos de esta torre o lo que fuere desde este lugar podrás organizar expediciones solicitar la construcción de nuevos edificios para nuestras ciudades fabricar equipo o bien reclutar a nuevos marcados a nuevos marcados héroes que lucharán a tu lado por un precio indicado ok mercenario básicamente entiendo haré lo que se pueda dice contamos con eso y tú podrás contar con todo nuestro apoyo perfecto acá tenemos los recursos puedo construir cosas nueva expedición podrá acá podrá una construcción desde aquí podrás ordenar las construcciones a los nuevos edificios de la ciudad de la calle edificio otorgará beneficios para tu próxima expedición nueva carta de construcción que podrás organizar en el menú de la baraja que no se te olvide los edificios construidos no se podrán eliminar ok no hay ningún problema esto me requiere 3 hongos y 3 semillas y lo tengo la granja que dice permite obtener una fruta al completar una ronda esto me va a dar una carta al completar una ronda de cada expedición o sea una vuelta solo las 5 primeras rondas nos van a dar una granja de golem que dice que invoca el sentinero de golem de la granja tiene la habilidad fisura y resta 3 de maná al héroe al completar una ronda ok o sea me va a dar un buen golem calculo que me da un golem protector esto que es el salón de héroes permite escoger una me muevo un poquito para acá permite escoger una recompensa al iniciar la expedición ok vamos a construir esto me da el estandarte de construcción cuando estás cerca del estandarte aumentará temporalmente las estadísticas del personaje fenomenal y además puedo hacerlo de la semilla no puedo hacer la granjita granja de golem dice invoca el sentinela golem de granja tiene la habilidad de fisura resta 3 de maná al héroe al completar una ronda o sea gasta 3 de maná entiendo y nos va a dar cosas y acá vamos a tener la posibilidad de seguir ampliándonos en el árbol de habilidades lo próximo que quedaría sería hacer una biblioteca con madera todo este lado hacen madera bueno madera y otros recursos acá abajo lo mismo lo mismo acá casi podríamos pero nos falta la madera que más tenemos para este lado más semillas entonces ahí no podemos no podemos esto listo por ahora creo que no podemos más no listo te vamos a tener que buscar más recursos con eso desde que fuimos apasionados aprisionados en la torre de fragmentos solo hemos sobrevivido con recursos de la expedición para alguna razón las semillas que tenemos no germinan en nuestro piso pero ahora todo cambiará pues con las granjas en nuestra ciudadela podremos cultivar frutos para enviar por el portal de ahora en adelante enviaremos gradualmente en cada expedición esto aumentará tus probabilidades de supervivencia ok baraja de cartas la baraja de cartas de construcción son los planos de los edificios que podemos enviar en el portal en cada expedición cuáles vamos a tener disponibles desde este lugar podrás organizar tu baraja solo tú podrás encontrar la mejor forma de utilizar los edificios que los ciudadanos podemos enviar por ahora solo disponemos de 15 hay un 15 total trampa de pinchos biblioteca cerradero casa de ñomos la granja donde está la de golem que yo acabo de conseguir recién el estandarte de golem si yo saco por ejemplo una trampa de pinchos por ahí me sirve torre de vigilancia ceñuelo sacamos un ceñuelo y agrego la granja de golems por ejemplo el estandarte cuando estás cerca del estandarte aumenta tus estadísticas saco por ejemplo destructor y pongo estandarte confirmar esas son como las cartas que teníamos también abajo que íbamos armando el mundo en el loop giro o sea listo perfecto y fabricación tenemos también desde la tienda podrás adquirir cartas de equipamiento e ítems para tu próxima expedición piensa bien que ítems deseas fabricar porque solo están disponibles para tu próxima expedición podemos fabricar con los recursos un elemento para ya ir directamente o sea por ejemplo un espado podemos agarrar ir con una armadura directamente encima de nosotros vamos a arrancar con eso en vez de tener que ir luteándolo de alguna manera en el rambo no vamos a la próxima expedición entonces tenemos varios héroes tenemos a Astaria también a Lilith al Beric Violet tienen un diseño muy bueno tipo medio anime ¿no? Leonar y nosotros que somos héroes en un guerrero equilibrado puede hacer frente a varios enemigos a la vez porque tenemos algún que otro daño en área iniciamos la expedición hacia allá vamos piso 1 tenemos de la pradera desolada y nos metemos de lleno y vamos a tratar de hacer uno o dos rancitos si este juego gusta le damos continuidad y si no por lo menos ya lo tienen como primeras impresiones agregamos un nuevo rocklight al canal y ustedes si pueden dejarlo en la lista de deseados siempre suma para los desarrolladores de este juego que si no me equivoco creo que son de habla hispana no quiero mentirles pero me parece que sí dicho esto vamos a comenzar me gusta lo del daño base directamente de 4 a 6 esto permite obtener la carta de torre de vigilancia de entrada ah ya arranqué con esto esto me da evasión y robo de vida es un amuleto un collarcito y permite obtener la carta de acá está torre de vigilancia entonces ya tengo una torre de vigilancia la torre de vigilancia me gustaría ponerla acá por ejemplo y esto para restablecer mi mana sería a la mitad más o menos del run acá me gusta por ejemplo vamos a ponerlo por ahí acá me voy a restablecer el mana o la vida y acá tengo una curación de 90 bueno muy bien a medida que nos va saliendo en el run creo que puedo ponerlo un poco más rápido sí vamos a poner la granja del golem esto invocaba al golem esto dice invoca el sentinel al golem tiene la habilidad fisura resta 3 de mana al héroe al completar cada ronda pero lo puedo poner para irme a las piñas por ejemplo acá ahí está el golem que de hecho ya está pegando o va a ir contra mí no aturde a la gente perfecto y acá que tengo invoca a uno de los siguientes enemigos al completar una ronda hongo rojo hongo café o leji el árbol mágico me invoca un enemigo bueno lo voy a poner en un lado que no me interese mucho como por ejemplo puedo hacer por acá en la punta y acá tengo el estandarte el estandarte lo voy a poner justamente ahora cerca donde está este vamos a poner primero sí vamos a poner pausa vamos a tener contraataque defensa contraataque vamos a poner la pausa con el estandarte lo voy a poner por acá que es porque nos vamos a pelear con este entonces quiero poner el estandarte acá voy a poner las botitas que nos van a dar vida máxima y defensa vamos a poner las botitas esto teletransporta a todos los enemigos que estén alrededor del héroe a lugares aleatorios del mapa esto es como para salvarme la vida cuando se me complique esto me da defensa porque es un pendiente de soldado lo vamos a poner ahí y por otro lado vamos a darle play dice puedes abandonar la expedición haciendo clic en el icono de rendición siempre y cuando estés cerca del portal de esta manera volverás a la ciudadela no me interesa por ahora vamos a meterle ritmo doy di la vuelta y tengo una manzanita para curarme y tengo esto que es para curarme perfecto acá me saco el golem 3 de mana y después tenemos dice daño a los enemigos que pasen por aquí el daño se basará en el daño del personaje todo bien pero como se lo pongo ahí directamente y se lleva comiendo daño cuando pasa por ahí se lo podría haber puesto ahí el hongo rojo también acá tengo como ataque adicional tengo esto que me va a dar más vida máxima es el chalequito reduce el daño que realizan los enemigos de este ok por un corto periodo esto que hace teletransporta a los enemigos y esto reduce el daño esto es cuando el enemigo muere cerca de esta construcción otorgará experiencia adicional entonces queremos que haya un enemigo acá supuestamente cerca del árbol siempre va a haber un enemigo entonces lo ponemos cerca del arbolito esto debería haber un enemigo la próxima ronda entonces hay que estratégicamente ir poniendo también los edificios vamos a poner un poco más de zoom me gusta contraataque más defensa podría haber puesto evasión también esto que me mejora arremetida aplastante ataca todos los objetivos cerca del héroe obtiene 6 puntos de defensa durante 25 segundos por cada enemigo aturdido alcanzado esto está bueno para pelear contra varios enemigos en simultáneo dale no estoy usando las habilidades que las podré usar recuperación de maná 6 es un consumible recupera 6 de maná bueno ahora cuando demos la vuelta y nos saque 3 más este fulano o ahora cuando utilice alguna habilidad ahora por ejemplo puedo usar la habilidad 3 hago pumba ahí está le tiramos un recontra remolino que era este el remolino no era este esta era la nueva que era lo que aturdía enemigos ahí está nuestro golem que tiene como un radio de acción que la verdad lo podría haber puesto más por este lado ahora que pienso pero bueno acá supuestamente recupero esto vamos a recuperar maná vamos a ponernos el casco que nos va a dar 10 de vida máxima también acá hay varios enemigos con lo cual me interesa pegar con esto aturdimos a los enemigos nos da un poco más de defensa temporal y esto que se invoca un cofre enemigo al completar una ronda ok puedes mezclar el equipamiento con el menú en el menú correspondiente puedes mezclarlo al combinar dos ítems de equipo obtendrás un ítem de rango superior dos iguales no hacha corte y hacha de lagarto oh para no tengo equipamiento ahora para combinarlo pero puedo equipar puedo combinar equipamiento ok genera madera al completar cada ronda listo perfecto acá en el medio lo ponemos excelente invoco un cofre enemigo al completar cada ronda lo vamos a poner cerca del bicho este ¿no? por ejemplo acá porque supuestamente si es un cofre enemigo me imagino que por ahí sale un enemigo por ahí quiero creer bueno va dimos otra vuelta encuentro una pequeña cantidad de plantas de maná las consumes y recuperas 7 puntos de maná ok este es el evento inesperado que nos dieron recuperamos maná básicamente al terminar la ronda cuando termina la ronda te ponen pausa a ver esto puedo combinar elementos puedo combinar un papiro ah no esto lo puedo consumir no tiene que ser elementos todos estos son consumibles listo como todavía no tengo ninguno lo que si ahora sé que me tengo que guardar las cosas evidentemente ¿no? en la bolsita acá nos vamos a ir a las piñas ¿soy lo suficientemente fuerte? no sé tengo que empezar a usar más los las cosas de maná y eso esto nos cura esto nos da más defensa y todo esto esto después lo puedo guardar para para combinar a ver por ejemplo ah solamente puedo combinar cuando llego al portal cuando estás cerca del portal puedes hacer estas acciones nada más ok ok tengo unas botas las botas estas nos dan más vida estas botas menos esto después veo que hago con estas cosas esto lo puedo combinar con este o tal vez con este no sé si son cosas distintas o de la misma ahora lo vamos a ver robo de vida me parece que está bien vamos a curarnos un poquito nos vamos a las piñas usamos un poco de maná usamos el remolino loco y nos seguimos llevando ítems ojo nos estamos llevando recursos cada bicho que matás te va dando un recurso ven la cantidad de bichos ya que hay acá ahí voy a tener que usar el 3 cuando llegue ¿no? y esta torre acá está mal ubicada porque no aparece ni un solo bicho por acá por acá sí ok acá apareció el cofre ya empieza a pegar este que me está ayudando mientras nosotros nos vamos a las piñas perfecto nos llevamos un elemento acá también nos vamos a las piñas y pum le metemos el golpe vamos a poner una pausita esto es un anillo que me da maná máximo ok uno más de maná máximo defensa con este me da uno más de defensa que esto ok guardamos la bota después las botas por ahí podemos hacer algo con esto dijimos por ahí podemos hacer algo y esto nos da defensa y defensa ahora después vamos a ver cómo combinamos las cosas acá tenemos botas y esto curación y esto teletransporta a los enemigos el teletransporte a los enemigos mucho no me interesa así que lo voy a sacar porque evidentemente el espacio es importante acá no sé si me restableció vida o maná no la vi a esa parte esto era un golpe que aturde a los enemigos cercanos vamos a hacerlo ahí los aturdimos así que les pegamos un poquito tengo un collar que me da más más dos de defensa de hecho dos de defensa más no literalmente es lo mismo pero este además me da la defensa contra el veneno protege contra el veneno bueno a ver acá podemos hacer cosas por ejemplo si yo combino esto con esto combinar me dio una armadura de soldado mucho más picante si yo combino esto con esto me da esto que es una armadura pesada y si ahora yo combino la armadura pesada con esto tengo una vida máxima y me hice un pedazo de armadura tremendo ahora combino botas de repente combino estas botas combino esta bota con esta bota no pueden combinarse ¿por qué? ¿porque ya es el máximo? a ver o porque no son compatibles ahora combino esta con esta y tengo vida máxima 12 defensa 2 vida máxima 16 defensa 16 ¿puedo combinar? porque tiene que ser la misma calidad ah tienen que ser la misma calidad ahora llegué a la calidad violeta ok ahí entendí entonces ahora tengo unas super botas esto es para recuperar el maná lo consumo esto es un aro que esto también son de la misma calidad entonces puedo combinar este con este mismo tipo misma calidad y tengo estadísticas mejoradas y el resto todavía no puedo combinar nada excelente ahora ya tengo muchas más estadísticas está bueno esto cuando das la vuelta tenés que tener bien preparadas las cosas bueno dale vamos a seguir entonces podría irme pero me gusta la ronda 4 acá llegás al último enemigo por lo que veo este es lo que duraría el ram vamos a tratar de hacernos el ram completo mínimo vamos a tratar de hacernos este ram completo y podemos qué cosas podemos construir a Ciudadela y lo dejamos planteado para ver si ustedes lo quieren seguir después porque tiene pinta de que por ahí tenemos para un rato más daño máximo a 4 o sea va a seguir manteniéndose el 4 pero va a ser de 4 a 10 es mucho más amplio el rango pero ahí tenemos la posibilidad de tirar el dado para que salga mucho más alto eso defensa estoy con mucha defensa con lo cual es hora de tener más ataque y tratar de matarlos más rápido cada vez que pasas por aquí otorga un ítem de equipo aleatorio solo armas y armaduras máximo hasta 4 usos bueno voy a pasar por acá por ejemplo dice genera trigo semillas de fruto esto nos sirve porque son las semillas que nos van a dar los recursos que nos van a dar todo esto nos va dando los recursos para llevar a la Ciudadela en nuestra valijita me da esta torre esta torre claramente la voy a poner por acá porque se está empezando a picar se está poniendo picante es la cuestión todavía no me saltó ningún recurso en ningún equipamiento pero venimos bastante bien con esto también es muy divertido me divierte mucho ok esta armadura gastada es de calidad baja necesitamos llegar a una calidad perfecta para combinarla gracias por ayudarme el golem esta carta de golem está buenísima me parece super creativa ahí se está tanqueando el golem al mimic se lo comió el mimic al golem tremendo y esto me dio un buen recurso acá estamos consiguiendo una buena cantidad de recursos gente no vamos a las pinas cada vez que pasas por aquí otorga un pergamino aleatorio ok dámelo por acá me va a dar un pergamino ahora en este momento supongo si acá me lo dio añade un campamento de fuerza equivalente al 30% de la vida un campamento defensa sigo estando fuerte duplica el daño de los enemigos que estén aturdidos un ataque poderoso que empuja a los enemigos aumenta el área del efecto del espiral muy bien por ahí podemos usar un 1 usamos el espiral y pasamos cueva pequeña de los murciélagos ok acá sigo sigo haber dicho y acá hay más murciélagos ah están acá te dicen de dónde spawnean el evento inesperado los hongos rojos y café comienzan a ruin y se aparecen por todas partes o sea hay más hongos rojos ahora por todos lados esto me cura no tengo para fusionar nada básicamente teletransporta justo al lado del héroe a todos los enemigos que estén alrededor ok eso es por si quiero usar una habilidad me imagino no está mal esto tengo para curarme 30 vidas vamos seguimos seguimos girando es un honguito ahí nos pegamos con el murciélago acá necesitaría una torre defensiva más adelante ya estamos a nivel 6 esto que es reduce el daño de los enemigos cercanos en un 30% acá hay muchos enemigos siempre habitualmente entonces vamos a dejarlo por ahí debilitando los enemigos de esa zona podríamos haber debilitado al mimic también che perdí al golem el golem vuelve a nacer en algún momento cada vez que pasas por aquí otorga un ítem de equipamiento aleatorio ok acá hay como bueno vamos a ponerlo por acá vamos a hacer un remolino matamos al bicho y nos genera una mina genera arañas y esas cosas con lo cual acá hay mucho bicho raro y acá también vamos a ponerlo por acá por ejemplo y después vamos a ver de que nos disfrazamos con esto ok para tengo un casco el casco es mejor que este poneme pausa este casco es 10-1 este casco es 14-1 lo vamos a poner acá pero después lo vamos a poder fusionar lo dejo de esta zona de acá este es un anillo mucho mejor que este pero este anillo después lo dejamos acá por a fusiones ok esto salió bastante bien seguimos avanzando hay mucho enemigo vamos a aturdirlo vamos a pegarle con esto ah no tengo más maná uff estoy complicado de maná me acabo de dar cuenta va dame más maná necesito daño urgentemente no tengo una espada todavía no me salió ninguna claro ese es el problema no tengo ningún arma ¿cuánto gasta maná? 4-3 este por lo menos lo puedes tunear listo bueno este debilita a los enemigos lo vamos a debilitar por esta zona de acá me gustaría que me den una espada me vendría fenomenal que venga una espadita invoca a uno de los siguientes enemigos al completar una ronda no sé para mucho para que quiero el árbol mágico pero ponele que lo vaya a poner por acá de nuevo tengo otro casquito de hecho me gustaría un tercer casco para con este tener ya 4 cascos y saben que es lo que más necesito de todo esto podría teletransportar al héroe acá así nos vamos todas las piñas juntos tengo maná insuficiente vamos a curarlo un poco y vamos a hacer más daño por lo menos tenemos un daño el daño máximo encima el mínimo todavía viste está por verse vamos a pelear con esta granita de acá igual tenemos buena vida nos curamos mucho igual tengo 0 maná acá nos vamos a ir a las piñas gente no tengo nada de maná me vendría bárbaro tener alguno claramente el maná nos conviene guardarlo un poco para a futuro igual acá están debilitados los enemigos por eso y esto para que nos da cada vez que pasas por aquí otorgo un pergamino aleatorio bueno dame un pergamino apenas arranco por ejemplo acá no no puedo hacerlo ahí porque hay una cueva de murciélagos bueno vamos a ver si podemos mejorar algo que podemos mejorar esto con esto combinamos y sale azul la calidad lo guardamos porque todavía este es violeta vamos a poner gris y gris de la calidad y ya sale violeta lo cual es mejor que esto vamos a guardar un gris para hacer con otro gris otro azul y con esto vamos a otro que esa y vamos a poder combinarlos esto me da maná así que lo quiero y esto es controla temporalmente a un enemigo para que luche para ti o sea una mecánica de encantamiento cura 120 es una barbaridad y cura 90 estamos bastante bien por ahora con eso seguimos avanzando entonces quiero ver si puedo llegar hasta el final del rancito yo lo que quiero yo lo que quiero es que me suelten esto es una armadura que después necesitaría otra más de estas grises combino las dos azules y llego una violeta y combino las violetas y tendría el máximo nivel ahora después lo veremos vamos a dejar esto por ahora así lo que necesito es que me den un arma por favor en serio si no me tiras un arma sigo recursos tengo un montón con lo cual creo que voy a poder construir varias cosas me dio un pendiente extraño que de hecho es mucho mejor que este vida máxima este nos da defensa y nos da protección contra el veneno también guardémoslo esto es un harapo no para el harapo no me sirve pero me sirve para combinar con esto tal vez porque cuenta como una armadura ponele nos estamos yendo a las piñas esto que era un ataque circular que daña a los enemigos a la vez el pendiente esto es un collar el collar luminoso contraataque 1 contra este que me da evasión y robo de vida no me sirve el tema es que estoy complicado voy a también empezar a consumir los consumibles esto es 90 90 es mucho más de lo que necesito esto es aumenta mi daño cuando estés cerca del estandarte aumenta temporalmente la estadística de personajes críticos y robo de vida bueno vamos con el daño crítico un ataque poderoso a un solo objetivo esto es nuevo aumenta el contraataque en gran medida durante 6 segundos es nuevo también aumenta el daño de la habilidad mantengo la habilidad esa vamos a poner una pausa quiero claramente pelearme en esta zona ser más fuerte es la zona que estoy potenciando nos vamos a las piñas acá acá tengo estadísticas mejoradas en este caso me mejoro las estadísticas de vida temporalmente y mi curó también empiezo a juntar maná de a poco para que cuando se venga la zona esta estemos más menos complicados invoco un demonio aliado ahí invoqué me invocó un demonio ahí uy alto demonio vengan el ucrumonio me voy con un demonio ahí está ahí está terminó su duración paremos la moto caldero élfico esto nos puede curar cuando empiezo a querer que me cure después de esta zona acá me cura hacer una curación doble no estaría mal vamos a poner por acá el caldero élfico bueno ahora vamos a ver vamos a juntar cosas esto creo que combina con esto esto que es azul lo podemos combinar con esto 39 15 uy esto es mucho mejor que esto de repente pero si yo combino esto con esto consigo uno dorado que son 52 741 que es mucho mejor que esto claramente no lo tengo que combinar sino que lo tengo que poner ahí esto lo guardo para combinaciones futuras esto es un anillo y no tengo otra cosa esto que es collar pendiente anillo o sea que todo distinto tengo acá y casco también son todos ítems distintos esto si no me sale ni un solo de esto pendiente esto es pendiente simple es cierto que esto me da vida máxima pero esto me da defensa creo que voy a dejar así esto esto lo puedo poner por ejemplo acá con esto no no se pueden combinar porque son cosas distintas ok vamos a dejarlo por acá entonces por ahora vamos a poner los pergaminos y vamos a ver si nos tocó un arma de una vez por todas gente el evento dice tus valiosos tus valiosos objetos llaman la atención de un draco verde aparecerá cerca del camino ok y miren esto tengo un montón de ítems ya eh de recursos digamos que es lo que venimos a buscar para poder hacer la progresión del juego uy el draco vino directamente ahí metele una fisura ahí está esto que hacía un ataque en círculos dale controla temporalmente un enemigo ah o esto tendría que haberlo controlado temporalmente para que luche para mí ojo que acá también tengo un bicho por ahí me conviene ah este es el hombre lagarto uy ahora voy a llevar el hombre lagarto para que luche para mí ahí está carne fresca deliciosa carne dice hey puedes entenderme por qué haces esto silencio dice solo busco algunas respuestas la truco mirá muy bien esta noche la mostrará feliz no es necesario luchar de verdad no quiero luchar silencio nadie puede pasar por este lugar dice lo puedo encantar controlado listo dale vení para mí vení conmigo eso seguime 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 esto que transforma a los enemigos muertos alrededor del héroe en esqueletos invocados me quiero morir porque ahora me están pegando hasta el infinito somos los guardianes zúrich defensores del sendero de nuestro señor y él nos vengará nunca nadie se había aventurado tan lejos no sabemos que había otras criaturas inteligentes habitando la torre de los fragmentos se movían sin miedo a la muerte parecían devotos o algo a alguien si criaturas así cruzaran el portal con hostilidad sería el fin para todos nosotros no te preocupes Liria llegaremos al fondo de esto eh dame evasión igual llegar al fondo de esto ah está invoco el esqueleto vean lo que pegan estos bichos y tengo una mega armadura tengo 21 de defensa 24 de contraataque le gané a los lagartos pero ahí nomás y estos hongos están durísimos y eso que tengo el estandarte que me bufa las estadísticas también pasa que no tengo no tengo arma estoy peleando en sí con los dedos estoy peleando tengo un colgante más listo esto que es collar y esto era collar estos dos collares podemos inventar algo esto era el collar cruz del mañana defensa 2 evasión y robo de vida un guantecito eh apareció algo nuevo muy bien uy tengo un lagarto acá que se peleé con este lo aturde el lagarto está durísimo esta vuelta va a estar durísimo no sé si no me voy a tener que volver me parece estoy en nivel 10 este se lo viene bancando pero se va a empezar a complicar la cosa ahora necesito un arma urgentemente una vuelta más puedo dar creo me llevo un ojo de lagarto por favor dame primero curate pausa tengo otro golem este golem lo voy a querer por esta zona de acá que se puso re picante voy a querer el golem acá ah lo que pasa es que el golem chupa maná y no tengo maná excepto que lo recupero ahora acá a ver primero me voy a pegar con el murciélago contraataque curación no robo de vida bueno sigamos con un poquito de robo de vida me dio maná bien me sirve para los dos golems me sirve lo voy a dejar para los dos golems excepto que para esto voy a necesitar algo este ya no no genera más recursos esto que es teletransporta justo al lado del héroe a todos los enemigos que están alrededor ni a palos se llama esto aturdilo esto me dio maná también bien acá tengo otro de estos puedo volver a aturdirlo punga aturdidos ayúdenme contraataque robo de vida es otro anillo vamos a dejarlo por ahí está difícil dar una vuelta más ya va a estar repicante vamos a usar esto que ahora puntualmente no me sirve demasiado con qué me estoy peleando con esto no me tiraron ni un solo objeto dale en serio vamos a dar una vueltita has encontrado plantas medicinales las consumes y te curas 40 puntos de vida me viene fenomenal dame esto esto es un pendiente esto es un collar entonces vamos collar con collar combinamos este collar ataque y defensa más que esto ¿no? esto es collar cruz esto era collar también ¿no? sí pero de diferentes cosas a ver esto es anillo con anillo y anillo con anillo tenemos el anillo este que es bastante bueno ¿no? tengo un casco que por ahora no sirve de nada tengo esto que por ahora no me sirve porque necesitaría otro de calidad esta calidad violeta que me parece demasiado esta cruz era collar y esto era collar que el collar lo vamos a dejar ahí y este era el pendiente los pendientes y los collares todavía no me sirven ok vamos a seguir vamos a hacer una vuelta más señores miren lo que me están pegando los lagartos por favor no sé si voy a poder dar otra vuelta y no tengo pergaminos encima voy a tener que aturdirlo porque estoy bastante me va a empezar a complicar si pierdo mucha vida contra estos lagartos acá por lo menos me lo puedo tanquear pero esto me dio un ataque en círculos ok ahora después lo voy a usar cuando pueda este se empieza a pelear acá me acerco y hacemos el ataque circular contraataque evasión si dame evasión un ataque poderoso un ataque poderoso a un solo objetivo esto me puede venir bien en algún momento una habilidad nueva es esta ¿podés pegar? o vas a estar mirando el partido nada más amigo golem ¿qué está haciendo el golem? que bien que me vendría que me den cosas ¿esto qué da? cuando un enemigo muere cerca de esta construcción te dará experiencia adicional ok esto ya no tira nada más se agotó esto está agotado también no me va a dar nada acá tengo un golem que me viene fenomenal para tanquearse a este tengo un anillito más ok colgante collar y anillo el golem está roto igual me viene muy bien el golem que buena carta que es la del golem acá no vamos a ir contra el mimic ok hicimos una vuelta bastante buena no te voy a mentir tengo un edificio armería cada vez que pasas por aquí otorga un ítem si dame por favor un arma dame eso es lo que quiero estoy yendo las piñas con esto estandarte cuando está cerca el estandarte vamos a ver probablemente tus estadísticas ok tengo buena defensa buen contraataque buena evasión dentro de todo ahora esto es bueno creo que debería seguir subiendo la evasión lo que necesito es subir el daño por favor tengo defensa contra el fuego y contra el veneno también me dio un ítem oh no puedo creerme hay daño de un fuego encima los prendo fuego a los bichos me voy a un mínimo de 7 horas y máximo de 18 y encima los prendo fuego esto ya es otra cosa ahora los puedo empezar a matar un poco más rápido y encima tengo buena evasión tengo robo de vida ahora si estoy ahora si estoy más solo estoy como para seguir dando vueltas lo que me costó hasta la vuelta 8 necesité para que me dé un arma que ni siquiera es nada del otro mundo lo que me dio maná 4 puede estar bien más defensa también pero dame dame maná más maná lo que pasa es que no sé cómo regenerar maná dame algo que me regene todo el maná por favor y gano el partido bueno las piñas con la araña estoy muy bien de vida ahora de repente y encima con la cantidad de recursos que tengo quiero ver después que hacemos en la en el coso tengo uno de cada uno no tengo nada listo sigamos y no me voy a ir más estando tan cerca del final y estando en mi momento tal vez más fuerte del partido lo que sí cero mana tengo acá tengo un pergamino que es el ataque circular esto me va a venir bien ahora por ejemplo el golem lo aturde me viene bárbaro ahora que está aturdido así después le hago el ataque circular y creo que lo aturde también se pega con el golem mata al golem hago el ataque circular tenemos evasión y lo matamos perfecto vamos a matar a esto acá también me venía el ataque circular hay mucho problema de maná por lo que veo por lo menos con este personaje después por ahí hay otro que regenera maná no lo sé o debería haber una estadística de regeneración de maná mínimo o el que maná se regenera aunque sea cuando des la vuelta en algo está bien que ahí están los consumibles pero no hay dos lagartos que menos mal que no me vinieron a pegar al mismo tiempo porque si no estaba complicadísimo el foguito el daño por fuego está muy bien porque los va quemando de a poco lo que pasa es que tienen mucha velocidad de ataque esa gente creo que se termina la ronda 10 me imagino tengo un poquito de robo de vida por favor esto del crafteo está bueno de la unión de los elementos y que sea cuando das la vuelta a la manzana está bueno acá tengo este todavía que ahora se va a activar aturdió demasiado rápido al mimic el mimic se lo va a comer ahora directamente y no tengo maná para regenerarlo tirame tirame dale acabo de matar un mimic bueno me da recursos pero me era encantado que me des un item contraataque vida manada 25 manada me regeneró vamos todavía estaba esa estadística me había olvidado y ahora con esto ya estoy full manada list vamos a hacer un remolino vamos a pegar con esto y ya empieza a estar roto tengo un pantalón liviano uy mirá un pantalón no tenía y esto una armadura de legionario que es re buena porque agrega mucho de defensa y todo eso esta la tendrá que combinar en algún momento sería fenomenal hay mucha gente así que vamos a hacer un aturdimiento en general tengo ahí ayudándome al fulano de la torre sigo girando voy a girar obviamente que voy a girar hasta el final y que pasa ahora ah tengo un brazalete también acá los ciudadanos han logrado enviar un caldero mágico por el portal de la torre aparecido cerca del camino el caldero mágico creo que esto era caldero mágico no, no manantial en el fico donde está el caldero mágico este era el que había puesto yo este era el otro que había puesto yo y todavía no lo pusieron porque todavía no hay la vuelta me imagino uy este bicho lizard mando oscuro pero es durísimo 178 de daño tiene y encima en esta zona de acá estoy complicado va a estar duro de dar la vuelta esto bueno a ver va a estar dura la última vuelta pero por lo menos llegamos a la última vuelta guanteletes normales lo vamos a poner acá los combinamos y tenemos guanteletes con nos dan más vida máxima esto me encantaría poder activarlo pero tengo solamente uno de calidad legendaria y dos de estos o sea que tendré que armar con este y este porque este combinado si ya en calidad básica tiene muy buenas estadísticas ni quiero imaginar lo que debe ser después tengo anillo casco y dos armaduras que no me sirve para combinar todavía así que por ahora no puedo seguir avanzando y vamos a cerrar acá y a movernos bueno esto va a ser fácil o no ah estaba un hombre lagarto soldado que lo acaba de aturdir mientras yo igual me estoy peleando contra un murciélago yo necesito que darle mucho daño a este perfecto me vino bárbaro tengo que guardar el maná ya con este no en este voy a ponerlo acá porque seguramente pelearemos acá me podés venir a ayudar ¿no? a esta gracia vamos el golem todavía y ahora se va a poner picante ¿qué me conviene hacer? ¿un aturdimiento sobre este fulano? la noche que hará y la torre de fragmentos extinguirá la vida que alguna vez se reveló contra ella sin ser digna pero recompensará a quienes logren obtener su poder ¿de qué hablas? ¿por qué haría esto la torre de fragmentos? comprender el propósito de una deidad absoluta es absurdo pues una hormiga no comprendería tus intenciones simplemente debes aceptar tu destino y el de los tuyos pues seremos nosotros quien llegaremos a la cima ¿qué? ¿los lagartos también pueden subir a la cima? por supuesto merecemos la gloria y el poder que yace en la cima no permitiremos que los humanos ni nadie nos las arrebaten peleamos humanos contra lagartos entonces estamos compitiendo por el mismo objetivo exactamente y no pienses que te dejaremos pasar sin pelear ¿cuál es la gloria? ¿cuál es la gloria? ¿cuál es la gloria? a nivel 15 a nivel 15 están pegando un montón nivel 15 curación o maná maná ok punto de vital enemigo afectado quedará aturdido además es muy bueno es muy bueno para básicamente vamos a aturdirlo ¿esto qué es? cada vez que pasas por aquí te targa un ítem de equipo aleatorio ok dámelo acá va a venir un boss ¿no? al final esto me cura lo necesito ese es un collar vamos a aturdirlo a este ay lo gasté al pepín no sabía que lo había matado tan rápido este se está peleando con el mimic acá no voy a usar nada porque tengo estadísticas aumentadas y reducidas para los bichos estos tengo el golem encima también conseguí maná perfecto perfecto esto es un collar y este era un collar también o sea estos dos los puedo juntar igual no sé bueno casquito ojo casquito los puedo juntar y podría subir el nivel de este casco este es muy fuerte lo vamos a aturdir bueno al final le dimos la vuelta parecía que va a ser un poco más duro pero planteamos bien la estrategia de juego hacemos un remolivir acá y ahora que voy al boss y voy con maná y con vida ¿y esto? una poción de daño y duración de efecto a ver junto cosas por ejemplo el casco me da un casco celeste casco celeste con casco celeste casco morado no voy a poder mejorar las armaduras colgantes pendiente y pendiente pendiente y pendiente y pendiente pendiente turquesa pendiente turquesa con pendiente turquesa pendiente morado estoy mejor ahí anillos no tengo colgantes colgante y colgante colgante turquesa y colgante morado espectacular listo y esto daño 5 a 7 durante 25 segundos ¿no? que viene el monstruo ahora en la última vuelta la última vuelta es la 11 ok tengo que guardar el maná entonces esto me da experiencia adicional con lo cual puedo llegar a subir a nivel 16 casi punto caramelo para subir a nivel 16 el daño adicional me gustaría guardarlo para más adelante voy a caber a este porque me está pegando un montón bueno dame el daño adicional ahora ok daño mínimo y máximo ya mínimo 14 14 de daño ves 27 22 meto 25 me pego un montón a este a este lo voy a tener que estunear porque encima estoy envenenado evadí me como 5 de daño me como 6 de daño me como 1 de daño me como 8 de daño y 5 me cure por el robo de vida hay alguno por ahí no listo esto me va a dar un ítem un collar un anillo tiene el golem me gustaría estunearlo quedo doblemente estuneado este le llega a pegar perfecto cambio el foco muy bien es fenomenal va contra el mimic ok estoy complicado para el boss si me va a estar esperando un boss final por acá estoy complicado esto que es invoco un cofre bueno esto invoca el cofre me da absolutamente igual ahí salió otro cofre más mirá ay que complicado de vida puede ser bueno aproveché el golem por lo menos y me dio otro cofre más con más recursos me curó si creo que si no ahí está el bicho mirá lo que es para bueno alto pequeño humano riptar dice quien eres pareces distinto a los demás si riptar el guardián del reino lagarto necesito pasar al siguiente piso de esta torre no quiero seguir luchando con ustedes tampoco nosotros pero la torre nos obliga a luchar por nuestros pueblos a qué te refieres ya basta de preguntar pequeño humano simplemente debes saber que tu viaje llega hasta aquí no te dejaré pasar por ningún motivo para esto es una porquería de daño la daga ok este es el boss y estoy complicado no te voy a mentir le tengo que hacer esto el enemigo además está aturdido entonces te voy a pegar te pego y te aturo te pego me como daño hasta 150 y uso de vuelta esto pumba eres fuerte pero no lo suficiente y tenés razón se acerca a tu perdición humano no debiste avanzar ah lo maté ah lo maté le metí un criticazo con esto por las dudas no quiero usar nada más vamos a usar un remolino acá el fuego contra la araña lo debería estar destruyendo perfecto di la vuelta a la manzana esto que es daño mira pero me lo guardo esto ya no sirve más bien encuentras sigo todavía encuentras una bolsa recursos y materiales serán muy útiles en tu ciudad ok pero ya está ¿no? ¿otra vuelta más tengo que dar? me parece que ya me tengo que ir a ver igual no tiene sentido que pueda seguir haciendo cosas ya peleé contra el boss quiero creer ah si me hace dar otra vuelta a ver si lo aturdís por favor gracias igual es como que hay poca gente acá ¿no? curame si claramente curame no hay gente en esta vuelta ¿no? es como ¡ah! ahí estás guardián de Zurich ah tenés que pelear dos veces contra el guardián sigue siendo el mismo había desaparecido después ok había desaparecido tengo que darle otra vuelta a la manzana más con este y tengo este daño más 25 ok el problema es que ya no tengo mana no sé si no me convenía poner mana en realidad pero está este por lo menos para stuniarlo con lo cual eso está bueno ahí está por lo menos un stun tengo me voy pegando con este fulano ahora ahora está focuseando en S con lo cual me conviene lo volví a stuniar que bien que está el golem S volvió a quedar paralizado ok se volvió a ir hay que matarlo varias veces por eso hay que seguir dando vueltas que lo paraliza yo tengo algo que está paralizando gente ahora uae puse dos mimics ahí me quiero morir ahora tengo un collarcito esto que es un collar anillo me estoy llevando recursos eso siga lo loco me curó bueno me hubiera gustado que me dé maná por ahí esto me da maná y me viene bárbaro también ahora hay que ver en donde queda acá en el final queda ahora ahí está no me dio maná me volvió a curar bueno está bien me sirve igual el tema es que no tengo habilidad para pegarme ahora en el final bueno ahora sí creo que sería lo último ya no tiene menos 22 de defensa está súper debilitado en la defensa vamos a pegarnos evasión tengo para curarme acá 90 estoy bastante bien parado me curo estoy full vida tengo incluso para pegarle una parálisis si 4 ahora puedo tirarle un 4 pum tiramos un 4 lo aturdimos le metemos 3, 4, 5 5 golpes evadió uno y eso que no tiene un arma fuerte y le ganamos señores o no le ganamos cuánto tiene vida ahí está admito la derrota humano eres fuerte pero no es lo suficiente para luchar contra Zurich espera ¿por qué luchan contra nosotros? ¿qué tiene que ver la torre de fragmentos con todo esto? lamento decirte que no tengo la respuesta que buscas si quieres saber más deberás derrotar a Zurich el rey de los lagartos ok victoria hemos ganado muy buen run viajar por el portal nos llevamos una banda de recursos pero hay una cinemática que nos cuenta la historia está el lagarto verde y se escucha bien soldado uno de esos humanos ha llegado al segundo piso si tenemos que defender nuestro hogar debemos hacerlo con todo lo que tengamos mantengan la guardia alta ¿qué hacemos con Zurich general? le informamos al jefe no hay necesidad de molestar al jefe nuestro líder es un guerrero poderoso sé que puede vencer a cualquier humano que se atreva a enfrentarlo no seas tonto soldado un humano no puede competir con la fuerza de agilidad de un lagarto y menos con Zurich que es el más fuerte de todos nosotros será un honor para él vencer a este nuevo oponente prepara tus hombres asegúrate de que estén listos para el combate los humanos son impredecibles pero debemos estar preparados para cualquier cosa no permitiremos que ningún humano llegue al tercer piso vamos soldado alisten sus armas el tercer piso evidentemente está algo final todavía igual debemos pasar por el segundo ahora entiendo que vamos a estar volviendo a la ciudadela en la ciudadela ahora con todos los recursos que obtuvimos vamos a poder estar crafteando increíble lograste conquistar el piso dice el portal está cambiando otros pisos están disponibles para explorar tenemos mucha esperanza en ustedes sé que pronto podremos liberar a nuestro pueblo dice Lidia no fue fácil pero al menos logramos una gran victoria aunque no todo es alegría todo indica que no somos los únicos que intentan llegar a la cima los lagartos también lo están haciendo crees que los lagartos también quieren subir a la cima de la torre esto es imposible cuando la torre de fragmentos surgió nuestro mundo fue destruido por completo esa es la razón por la cual subimos que razón tendrían los seres lagartos pues así parece que ellos también están compitiendo por llegar a la cima aunque no entiendo el motivo entiendo exactamente debemos estar un paso delante de ellos pero también debemos ser justos no podemos simplemente luchar contra ellos sin razón tienes razón no podemos iniciar una guerra más remedio que luchar para proteger nuestro hogar y nuestra gente comprendo lucharemos si es necesario pero siempre intentando encontrar una solución pacífica en primer lugar es una novela visual de repente así es juntos encontraremos la mejor forma de proteger a nuestro pueblo y alcanzar la cima de la torre de fragmentos excelente ¿qué puedo construir? granjas de nivel 2 permite obtener una fruta al completar una ronda de cada expedición que es árbol de damascos cuando pasas por aquí otorga un albarioque ¿qué será? un recurso de los que necesitemos más adelante probablemente ¿esto qué es? esfera de maná aumenta en 6 puntos el maná máximo de cada héroe activa las cartas esfera de maná cuando el héroe pasa cerca de este edificio recupera 4 puntos de maná sabemos que lo necesitamos porque acabamos de vivir eso mejor todavía mirá cuando el héroe pasa por aquí controla al enemigo más fuerte dentro del radio de esta torre eso es buenísimo pero justo tiene que estar el enemigo más fuerte ahí ¿no? permite escoger una recompensa de defensa elemental como cuarta opción al subir de nivel cuando el héroe pasa cerca de este edificio recupera 25 puntos de vida ok es la segunda esfera de maná además permite obtener un pergamino aleatorio cada vez que completas una ronda en una expedición solo las 3 primeras rondas no me interesa eso caldera cada vez que pasas por aquí otorga una poción aleatoria el héroe inicia la expedición con más 6 de defensa contra el veneno y hielo durante 90 segundos medio meh salón de héroes 2 permite recuperar 30 puntos de salud al completar cada ronda en una expedición activa la carta barracas cada vez que pasas por aquí un compañero se une a la batalla por un tiempo limitado rotísimo para, 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 para airwing con el nuevo espacio hemos iniciado el reclutamiento de muchos de los habitantes que están dispuestos a cruzar el portal de los marcados los reclutas podrán acomoderte solo por un tiempo ya que son cuerpos no soportan la energía de las torres de los fragmentos cada vida sacrificada será recordada de los muros se mueren se mueren directamente recuerda equipar la nueva carta de construcción el menú de barajas sí sí esto es destruye una construcción puedes obtener madera y piedra de hierro no me interesa esa es una de las que saqué señor los enemigos cercanos se agrupan en este señor ojo que no está mal esa carta esto experiencia adicional el manete élfico podría dejarlo de lado el señor está bueno después cartas la esfera de maná la voy a querer seguro a cambio de el caldero élfico aunque no está tan mal el caldero élfico no está tan mal el caldero élfico a ver que podemos sacar mina casa de los neumos cada vez que pasas por aquí te otorga un ítem de equipo aleatorio eso es bueno aunque solamente cuatro usos pero está bien genera trigo semillas de frutos esta es la granja que la necesito porque son ítems cada vez que pasas por aquí otorga un pergamino aleatorio ok vamos a la biblioteca la vamos a sacar vamos a sacar la biblioteca y vamos a y tal vez la trampa de los pinchos también también la trampa de pinchos no me gustó mucho y entonces vamos a poner el señuelo que me gustó prefiero antes que la trampa de pinchos y la barraca listo confirmar me gusta el mazo que tenemos tenemos buenos recursos también podemos estar bastante fuertes se va creando mirá se va creando nuestra ciudadela y podía también hacer algunas cosas más también esto por ejemplo que era el inicio de cada ronda controla ese enemigo más cercano eso está bastante bueno esto es torre de control mental que por ahora no la voy a equipar y que más puedo ir haciendo lo próximo sería esto esto de hecho lo podemos hacer nueva carta obtenida cada vez que pasas por aquí otorga una poción aleatoria me da igual es un caldero y ya no puedo hacer nada más por lo visto ya el resto están bloqueados ok damas y caballeros hasta acá el poder de la torre de maná está funcionando correctamente su poder puede confundir a los enemigos cada vez que tenemos un mayor control sobre el maná la torre de maná no puede atacar pero ayudar a la batalla te lo puede asegurar si exacto lo sabemos damas y caballeros me encantó el jueguito me divierte mucho tiene pinta de que me puedo viciar pero todo va a depender de que le siga mostrando en el canal a la cantidad de likes y soporte que den a esto muchas gracias a los miembros del canal que tienen de manera anticipada los videos que aparecen acá en pantalla y que tienen un montón de beneficios más que estoy pensando a futuro todo el que se quiera sumar como miembro del canal bienvenido sea son como las suscripciones en definitiva de Twitch y muchas gracias a todos los que de todas maneras están suscriptos que está de forma gratuita si no estás suscripto te invito a que te sumes a esta hermosa comunidad donde siempre jugamos un montonazo de juegos indies novedades y otros grandes grandes clásicos y grandes juegos indies de la historia dejar un likecito acá es bienvenido y los saludo y nos vemos en la próxima gente adiós